¿Sabías que entre los primeros pastores pentecostales de Chile hubo una mujer? Así es, la hermana Adela Gómez de Justiniano. Se convirtió en 1914 en Valparaíso, un sábado en una vigilia en el local de Callarratia con un sermón de Mr. Hoover. En enero de 1916, emigró al norte por el trabajo de su esposo en las oficinas salitreras. Eran tiempos difíciles para el Evangelio, donde el himno de las pampas salitreras era una realidad, tierra del cobre tan dura y árida, caminando por más de una hora para anunciar el Evangelio entre una y otra oficina. Pero el amor por el Señor la impulsó a predicar por el desierto, con 30 grados de día y grados bajo cero de noche, acompañada muchas veces solo por su lámpara minera. A pesar de la lejanía, siempre mantuvo correspondencia con el pastor Hoover, quien continuamente le aconsejaba y consolaba en el amor del Señor. En una ocasión le escribió sobre los sufrimientos y tribulaciones que estaba pasando. El pastor Hoover le contestó con una pregunta. ¿Hermana y su primer testimonio? Recordó entonces cuando, estando muy nueva en el Evangelio, en una reunión de alabanza, testificó que era necesario pasar por grandes tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Así fue consolada y fortalecida. Era una mujer fuerte en el espíritu, forjada bajo las enseñanzas del pastor Hoover, cuya labor principal fue sembrar la palabra de Dios. Su congregación eran mayoritariamente niños. En cierta ocasión, pasaron cantando himnos por fuera de la casa del delegado de la salitrera. El cual llamó a los carabineros, diciendo que habían pasado comunistas cantando a la marselleza. Los policías fueron a la casa de los hermanos y se llevaron testamentos e himnarios para comprobar el asunto ante el supervisor. Un caballero, jefe de la población, llamó a la tenencia para defender a los hermanos y el delegado fue avergonzado por haber mentido. El día después, hicieron una reunión al aire libre en la plaza de la salitrera. Un pequeño niño, al saber esto, guardó su Biblia y la llevó a la escuela pública, diciendo, Vengan ahora los carabineros a quitarme mi Biblia. Al ver la valentía del pequeño, los hermanos tuvieron gozo y recobraron ánimo. En 1929 fue visitada por el pastor Hoover en la oficina Chacabuco. Ella estaba feliz porque él como buen maestro les enseñaría en la escuela dominical. Cuando estaba todo listo, le dijo, Hermana, haga cuenta que yo no estoy, y dirija usted la escuela. Ella obedeció con lágrimas, y esa lección de humildad de su maestro, que también sabía ser alumno, nunca más la olvidó. A pesar de haber trabajado en la evangelización de las pampas salitreras desde 1916, recién en 1938, 22 años después, fue reconocida como pastor probando por la iglesia, y recién ahí comenzó a aparecer su nombre en el listado de las iglesias de la revista de Fuego Pentecostés, como obrera en las oficinas Buenaventura y Alianza. Al fallecer su esposo vuelve a radicarse en la quinta región, dejando con mucho dolor la Grey que durante 28 años había apacentado. Al dejar su labor pastoral, regaló su lámpara minera a un joven siervo de Dios, diciéndole, ya que yo no sirvo, que siga sirviendo esta lámpara fiel, voluntaria, para alumbrarle en su camino y para que también le sirva en sus reuniones. En diciembre de 1972, fue llamada la presencia del Señor, y hasta el día de hoy, en más de 110 años de historia, se puede decir que ha sido la única mujer que ha sido nombrada oficialmente pastor en la iglesia evangélica pentecostal, y quien abrió los surcos y sembró la semilla del Evangelio en esta tierra dura y árida del Norte Grande, contando hoy la IEP con iglesias por toda la macrozona norte. Así como el salitre en su tiempo fue el mejor abono para hacer producir la tierra, Dios usó a la hermana Adela para sembrar la palabra que dio frutos y el aire seco de ese norte fue vencido por la obra del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!